Últimamente me he puesto a pensar un chingo de cosas. Y una de las cosas que empecé a preguntarme a mí mismo es ¿Qué define el éxito? ¿Qué es ser exitoso? Y una de las cosas que me di cuenta es que la sociedad te hace pensar o te da estas ideas que para ser exitoso tienes que tener dinero, tienes que tener carro, tienes que tener un buen trabajo, tienes que tener todas estas cosas materiales para ser una persona exitosa. Entre más y más pienso y más me doy cuenta de estas realidades, me doy cuenta que esas cosas no pueden definir el éxito. Por ejemplo, yo veo un empresario con un chingo de dinero y yo digo ¡Oh! Pues esa persona es una persona exitosa. Pero también puedo ver a mis compañeros, mis músicos que siempre ando tocando con ellos y también yo los considero exitosos. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo de lo que les gusta hacer. Aman la música y pueden vivir de esto. Entonces yo los considero exitosos, aunque a ellos a lo mejor no se los consideren. Porque otra vez la sociedad los hace pensar que tienen que ser famosos o un músico reconocido para ser exitoso. Cuando ya lo son. Si ya estás trabajando duro para alcanzar tus sueños, ya eres exitoso. Ya la hiciste. Pues ahorita estoy en un punto de mi vida donde no tengo metas. No tengo destino final. Porque me di cuenta que no hay destino final. Empiezo a reflexionar y mirar cómo he cambiado como persona a través de los años. Porque no siempre era así. Yo como tú a lo mejor deseaba tener cosas. Cuando empecé YouTube hace, ya tiene años, hace nueve años yo creo. Quería tener seguidores. Cuando empecé mi negocio quería tener dinero. Y ahora no quiero nada. Y es lo raro de esto, que no quiero nada. Y por esa razón, por dejar de desear tener estas cosas, me están llegando. Y es algo que ni yo puedo explicar. Para mí, ya no tengo metas. No quiero llegar a una cierta cantidad de dinero. No quiero tener más seguidores. Porque más de eso no me va a hacer más feliz. Yo ya estoy completo. Ya tengo todo lo que quiero. Y no es por tener estas cosas que también me siento completo. Es porque ya, desde el principio, ya lo tenía todo. Desde ahorita ya lo tienes todo. No te hace falta nada. Ya eres completo. Ahora solo tienes que definir qué te gusta hacer, qué te hace feliz. Y hazlo solo por el simple hecho de que te hace feliz. No lo hagas buscando un resultado final, porque no lo hay. A mí me gusta el capitalismo. Y es porque me apasiona. Me gusta aprender de esto. Y me gusta mejorar. La única razón por la cual yo lo juego es porque me gusta. No puedo hacer otra cosa porque esto es lo que a mí me apasiona. Y ahorita todos están vendiendo un sueño. Dicen que, oh, para ser feliz, haz tu propio negocio. Y ahorita es algo que es muy a la moda. Y por eso muchas personas lo hacen. Y yo, la neta, estoy en un punto de mi vida donde me vale verga el dinero. Me vale verga lo que piense de mí. Me vale verga tener cosas. Me vale verga todo. Llegué a un punto donde me doy cuenta que nada importa. Nada de esas cosas importa. Pero a la misma vez, sí importan porque ocupamos dinero para vivir. Aún tenemos que seguir las redes de la sociedad y así. Entonces hay un límite. Tenemos que ser conscientes de estas cosas, de estas realidades. Pero a la misma vez decir, fuck it. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser feliz. Y yo creo que eso es el éxito.